A participación de jóvenes y adultos se llevó a cabo el Maratón 6K por tu salud que cada año organiza el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia Sánchez Ramírez en el marco de la feria Festur. En esta oportunidad más de 200 integrantes recorrieron desde la avenida universitaria en Cotuí hasta llegar a la meta fijada en la presa de Atillo. Lo primero es que los 6K son actividades por la salud. Entonces nosotros tenemos un compromiso como consejo de trabajar por la salud de la gente y entonces este 6K es un evento que se enmarca dentro de lo que son las actividades ecoturísticas. Excelente, excelente. Lo que tenemos que motivar es que más personas se integren a este tipo de actividades que en verdad llenen el cuerpo de salud y esto ha sido una buena iniciativa. Una experiencia buenísima. Este tipo de actividades que fomentan el ejercicio y que la gente cuide su salud son buenísimas. Pensé que no iba a llegar a la meta, son mis primeros 6K pero no lo logré. Realmente esto es un escalón para poder proyectarlo a nivel nacional y poder mostrar con la meta lo que es el ecoturismo, que aquí llegamos a la presa de Atillo, el lago de las pastillas más grandes artificiales. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cierre de la feria ecoturística Festur 2024, que se desarrolla como les dije en la presa de Atillo desde la pasada semana.